El bono de electricidad ya es una realidad y ahora usted puede verificar si es parte del grupo de beneficiarios de los 160 soles. Sin embargo, ¿qué pasa si esta cuarentena se ha visto afectado por las altas tarifas de luz y no es parte de este padrón? Según una reciente resolución emitida por Osinerming, las familias que consideran que cumplan con los requisitos podrán comunicarse con la empresa de energía eléctrica que les preste el servicio y pedir su inclusión. El paso siguiente sería esperar que la compañía evalúe el pedido y de ser positivo, se procederá a incluirlos en el listado. Los registros de los usuarios de los consumos están en la base de datos de las empresas y son registros que se toman todos los meses. Ahora, si un usuario, por ejemplo, señala que no está, diríamos, dentro del padrón, puede ser a que se debe por esos dos siguientes factores. O sea, de repente incumplio, vamos a decir, con los criterios de focalización, es decir, puede ser que no sean usuarios o hogares de los segmentos C, D y E. El viceministro de Electricidad, el ingeniero Miguel Juan Revoló Acevedo, sostuvo que principalmente este bono está dirigido a las familias de los sectores socioeconómicos C, D y E. En este sentido, existen tres criterios de focalización que se han dado. El primero es que mi consumo promedio no debe superar los 125 kilovatios hora. Es un promedio calculado por un año, desde el mes de marzo del año 2019 al mes de febrero. El segundo criterio es que los consumos de enero y febrero no deben superar 150 kilovatios hora. Y el último criterio es dónde está ubicada, en este caso, digamos, la vivienda. En realidad, no debería estar ubicada en los estados de alto poder adquisitivo. Por otro lado, el funcionario público mencionó que el bono se entregará exclusivamente por suministro eléctrico. Es decir, si usted vive en una casa con varias familias, se otorgará un solo bono. Para que verifique si es beneficiario, deberá ingresar a www.bonoelectricidad.p y al ingresar, deberá escribir su número de suministro para conocer si le corresponde el bono. Cabe precisar que este subsidio será transferido directamente a las empresas eléctricas para que éstas cubran los montos de los recibos de luz pendientes de pago de los usuarios residenciales mencionados en el decreto.